Poderosa oración de protección, Salmo 91 El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Ognipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, y le glorificaré, lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Amén. Reza todos los días esta oración, especialmente en aquellos momentos de peligro. Comparte también con todos tus seres amados esta oración, para que también ellos sean protegidos y resguardados bajo el santo manto protector de nuestro Señor Jesucristo. Al igual, si tienes alguna petición por la cual quieres que oremos, escríbela en los comentarios, y con todo gusto estaremos orando por ti. Dios te bendiga.